Hola, les voy a explicar cómo funciona el terminal en Linux que es común también en lo que es el sistema Unix y también por ejemplo en Mac Entonces cuando entramos en el terminal lo que vemos es esta pantalla que es lo que vemos aquí el nombre de usuario que soy yo en mi ordenador, yo en la arroba y el indicador del ordenador dependiendo de la configuración puede ser la IP, el nombre de máquina, etc. No vemos nada más, no hay ninguna indicación de directorio porque tenemos, estamos en el directorio raíz en el directorio home del usuario, no en la raíz de todo el ordenador, en el propio usuario Para ver en qué directorio estamos podemos poner pwd, entonces les damos en home a oliverg Es importante tener en cuenta la estructura de directorios de Linux, no es igual que en la de Windows, no hay unidades, todo cuelga de una raíz que es la barra y luego tenemos home, usuarios y dependiendo de los permisos del usuario podrá ver y modificar los directorios o no Pero en tu directorio de usuario este home y tu nombre de usuario podrá tener los permisos totales Escritura, ejecución según, entonces para ver que tenemos no es dir, sino ls y nos enseña todos los directorios que aquí ahora mismo están en azul y los archivos que tenemos, para cambiar podemos decir cd, como en ms2 y la ruta entera, fijaros que si hago clic en el tabulador se auto completa, esto es importante, lo explicaremos más tarde He ido a traducción, entonces tenemos dos directorios, ls, economía y medicina Para ir a economía, cd economía, por ejemplo, ls veo los archivos Si quiero volver al directorio anterior lo que puedo hacer es cd dos puntos punto punto, pero con un espacio en medio, si no hay un error, cd punto punto, no lo encuentra, tiene que ser cd espacio punto punto Entonces subo al directorio inmediatamente superior, es decir en traducción Ahora ya tenemos la indicación en el prompt, digamos, en la pantalla del directorio en el que estamos estando Entonces no te lo da entero, no te dice home a oliverg, sino parte de la información Con esta información podemos saber dónde estamos o bien utilizar pwd Para crear un directorio utilizaremos mkdir Y el nombre del directorio lo crea en el directorio donde estamos Cuando hacemos el s ya vemos que tenemos este medicamento Para completar, recordad que podemos utilizar lo que es tabulador Por la primera letra, tabulador nos da toda la completación hasta que no hay nada más seguro Entonces medicina, medicamentos y tal dos veces al tabulador nos indica que directorios hay Es muy importante utilizar lo que es el autocomplezar con tabulador para poder ir rápido en nuestras instrucciones A ponerla, como es la única opción, medicamentos, tabulador, enter, etc. Otra, subirse de punto a punto Entonces fijaros, para copiar puedo copiar cp todo lo que haya asterisco Entonces para medicamentos, pues tenemos que hacer punto a punto, por ejemplo para subir al directorio anterior al de superior, digamos barra y medicamentos y autocompletar ¿De acuerdo? Entonces podemos si vamos a medicamentos con cd, etc. podemos ver que tenemos los mismos archivos copiados Ahora subimos Hermedir borra un directorio pero es importante que tiene que estar el directorio vacío si uno da este error de aquí puedo entrar en medicamentos ver que hay archivos borrarlo todo Una cosa muy importante es que si pones borras borras de verdad y no se va la papelera y nada de eso entonces no se pueden recuperar los archivos borrados sí, pero es difícil digamos, en principio no se tiene que ir con cuidado con los comodines subimos uno con cd punto a punto y ya podemos utilizar Hermedir medicamentos y ahora como que no está vacío pues sí que lo borra, vemos que ya no existe Podemos copiar ver lo que hay borrar, crear, etc. Es muy importante tener en cuenta que el tabulador autocompleta pero también es muy interesante que la flecha arriba repite instrucciones anteriores ¿De acuerdo? y hacia abajo repite bajando ¿Vale? Y puedo utilizar ctrl r y empiezo una letra y me muestra las instrucciones anteriores que tiene aquella letra eso es muy interesante para repetir instrucciones muy largas las instrucciones de que llamamos un script muy largo, etc. Puedes utilizar tanto la flecha arriba pero también ctrl r y una parte de la instrucción es realmente muy útil porque la primera idea es que es muy lento trabajar en terminal pero utilizando estas funciones tabulador y ctrl r se agiliza muchísimo lo que es el uso del terminal y se puede ir realmente muy rápido Tenemos mucha información con ayuda en la web en esos tutoriales pero también tenemos funciones de ayuda dentro del propio terminal por ejemplo vamos a ver si utilizamos help no te da la ayuda de unix sino del propio programa terminal del terminal en sí no es la ayuda de las instrucciones de unix entonces cualquier programa que tenga el sistema tenemos la instrucción man y el nombre del programa en este caso ls o instrucción y nos da unas instrucciones totalmente detalladas de como se utiliza con whatis con whatis la instrucción te da una descripción muy breve para tener una idea de que es con apropos apropos te da todas las instrucciones que tienen que ver con algo por ejemplo apropos directory todas las instrucciones relacionadas con directorios entonces puedes ver si buscas si borras si todo entonces apropos busca en real busca la palabra cable en la descripción de las instrucciones y puede ser muy útil para poder hacer instrucciones como administrador si tienes permisos utilizas sudo sudo y la instrucción pasa a pedirte la contraseña y si las tienes le das la contraseña y pasas a hacer la instrucción con permisos del administrador si haces sudo su te conviertes en administrador todo el rato y fijaros que ahora ya aquí tenemos root que es el administrador el directorio root y esto es peligrosísimo porque aquí tienes permisos totales y puedes realmente reventar todo el sistema por lo tanto siempre trabajamos en modo usuario normal y pasamos con sudo para una instrucción y entonces si no sabes si estas en usuario o no utilizas huami y para salir del usuario exit vuelvo a estar fijaros a oliverge y huami a oliverge trabajad siempre con usuario normal y pasad a administrador en situaciones muy concretas preferiblemente instrucción a instrucción esto es lo principal para trabajar con terminal hay que perder el miedo practicar mucho y probar sobre todo si no estáis como administrador no podéis desocerrar si utilizáis una máquina virtual podéis probar sin miedo a ninguno porque si hacéis algo mal solo afecta a esa máquina virtual que se trata de una capacidad virtual y si estáis con la capacidad virtual que tiene que abrirse y si no se trata de la capacidad virtual